En este mes de septiembre que se celebran las fiestas patrias en los centros educativos de la ciudad de Estelí con números culturales y gastronomía nicaragüense, estudiantes y docentes del CDI Mis Primeros Pasos realizaron un acto cultural destacando la historia, símbolos nacionales y patrios, así como la música y danzas de nuestro país. Para inculcar en nuestros niños la cultura nicaragüense, bueno se hacen diversas actividades, practicamos poemas, bailes, canciones, coplas y pues los niños se incorporan, agradecemos también el apoyo que recibimos por parte de los padres de familia en que en el día que conmemoramos nosotros nuestras fiestas patrias, los padres nos apoyan y traen a sus niños con sus trajes típicos. Desde los más pequeñitos hasta los niños de tercer nivel, con un derroche de alegría, música nicaragüense, el almuerzo también será por una comida típica y pues los niños harán presentaciones por niveles, cada niño presentará un símbolo patrio, la fecha en que fue declarado símbolo nacional o símbolo patrio, haremos cantos, poemas a la patria y bailes, bailes típicos. El fomentar los valores cívicos es importante para la comunidad educativa de este centro de estudio, también el enriquecimiento de costumbres y tradiciones para preservar el patrimonio cultural de Nicaragua desde los más pequeños. Estamos comprometidos, somos un centro de desarrollo infantil, que estamos comprometidos también al rescate de nuestra cultura, igual invitamos a todos los centros a que también se sumen a esta bonita celebración en estas fiestas patrias. Con imágenes de Yacer Pérez para Noticiero Telenorte, les informó Adriana Pinel.